Buenos días. El Congreso de la República para los pueblos mayas de Guatemala no vale mucho. Porque cuando se trata de efectivamente concederle los derechos, hay resistencias constantes. ¿No? Continuamente se vio las leyes, se tergiversan las leyes y se mantiene una hegemonía de carácter despótico y hasta nepótica en este Congreso. Porque ahora, por ejemplo, en todos los momentos en que hay un tema fundamental, nuestro presidente nunca está. Entonces es su hija quien viene, ¿verdad? Invocando el nombre de Dios, nosotros los diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala. Responsabilizando al Estado de la promoción del bien común. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Lamentablemente no tengo otra cosa que decir que el actual presidente del Congreso, el general Efraín Ríos Montt, es quien efectivamente está gobernando el país. Todo despacho calificado, tres, iniciativas de ley, punto cuarto, discusión, primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto que presentan las comisiones. Como abogados jóvenes, pusimos nuestra juventud, nuestro entusiasmo, nuestro ideal, nuestras convicciones, nuestro amor a la patria. Ahora, que se realizaron en parte, pero tenemos la tristeza que todo aquello se está perdiendo. Las fuerzas cetrógradas nos están ganando la batalla. Suscrito en Guatemala el 18 de octubre del 2007, mociones y proposiciones. ¿A discusión de la orden del día le dio por secretaría? No habiendo discusión, se pregunta si se aprueba. Señor presidente, aquí se pidió la palabra cuando se sometió la orden entendida. Aquí se pidió la palabra para discutir la orden entendida. Aquí se pidió la palabra para discutir la orden entendida. Aquí se pidió la palabra para discutir la orden entendida.